Bueno, queridos amigos, feliz Día de la Espanidad primero a todos. Un Día de la Espanidad marcado por la lluvia, pero bueno, que aún así muchos españoles han querido venir aquí para asistir al mítico desfile. Un Día de la Espanidad marcado, amigos, por la corrupción del PSOE. Un Día de la Espanidad marcado también por la estrategia del Partido Socialista, la estrategia de Pedro Sánchez para no ser visto. Estamos aquí en la esquina Ruiz del Arcón y aquí en Los Jerónimos, donde podéis ver, estamos justo abajo, está el Hotel Rich, y es justo donde el presidente del gobierno y el protocolo han elegido para instalar la tribuna y es absolutamente imposible acceder, es absolutamente imposible estar cerca de la tribuna, está cerca de Sánchez. Se me está mojando la cámara. Pues fíjense, en esta calle, por ejemplo, que voy a ver aquí, la calle está cerrada, no se puede acceder, que es la esquina Felipe IV, no se puede acceder hasta abajo, que es donde está colocada la tribuna. Por ahí el museo también está totalmente cerrado, no se puede acceder. Y si vas por aquí, por ejemplo, todo lo que os estamos grabando, amigos, es porque el presidente del gobierno ha decidido vetar para que no se le pueda grabar. Ha decidido cerrarlo todo para que sea imposible un solo abucheo, para estar cerca de él, porque como bien sabéis, todo consiste. Mucha gente venimos, mucha gente viene a este acto para abuchear al presidente del gobierno. Y si vas por aquí, por la otra calle, tampoco se puede acceder. Ahora os lo enseñamos. Fíjense, por aquí otro acceso. Absolutamente, absolutamente no se puede acceder. Técate, técate, que no oscura, eh. Aquí otro acceso. Y la tribuna está justo detrás. No se puede acceder de ninguna manera. Por aquí, que estamos, por ejemplo, como podéis ver, tengo a mi espalda el Museo Naval, y tenemos aquí la bolsa. Y es también imposible. Fíjense, vais a ver, vais a ver cómo la estrategia de Pedro Sánchez de este año, para que no estemos cerca, antes se podía disfrutar bastante de los reyes, ver a los reyes de cerca, pero ahora es tan difícil estar cerca de los reyes. ¿Por qué? Porque Sánchez no quiere vivir los pitos, no quiere vivir los pitos, y por lo tanto, se ve alejando, alejando, se van alejando, alejando, cada vez más a los ciudadanos. Insisto, aquí, en esta zona, por ejemplo, fíjense por dónde está la barrera. Mira, mira. No, no, no puedo pasar esta parte de aquí. Dejen pasar a la señora. Sí, perdón. Dejen pasar a la señora. No se puede, sin invitación, caballero no se puede. Fíjate, qué lejos está la ciudadanía, no se puede estar cerca del rey, es imposible, como antes. Ahora, pues, todo el mundo está así de lejos, fíjense. Fíjense qué lejos está toda la ciudadanía, para que Sánchez, efectivamente, a evitar que se lo piten. Entonces, si se puede dar cuenta, pues, amigo del Paseo de Prado, todo el mundo está en la otra sede, no se puede estar cerca. Y aquí, mira. Mira, 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 mira. Como puedes ver, a pesar de las estrategias de Pedro Sánchez, para no ser pitado, con ese cordón absolutamente vergonzoso, que ha instalado aquí el protocolo con las órdenes de Moncloa, para que la gente no esté cerca de Pedro Sánchez, no esté cerca de sus reyes, como hemos visto siempre. A pesar de ello, como podéis ver, el desfile está lloviando, no tanto como antes, el desfile se nos adora con total normalidad. Los pitos a Pedro Sánchez, ¿cómo se han seguido? Pues muchos ciudadanos lo que han hecho, que veían el desfile desde el móvil, estaban viendo todo lo que estaba aconteciendo, abajo desde sus terminales, viéndolo en Televisión Española y Tele Madrid, que es la retransmisión. Y ahí, cuando veían que Pedro Sánchez se bajaba del coche, entonces empezó esta pitada. ¡Fuera, fuera, 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 Vaya, con la que está cayendo, ¿qué hacéis aquí? Pues ver el desfile nacional, orgulloso de ser español y cristiano el día de hoy Que caiga lo que caiga, ¿no? ¿Y qué lejos? ¿No nos puede pitar a Sánchez? Ya le hemos pitado, ya le hemos pitado ¿La habéis pitado? Claro ¿Y cómo la habéis visto? No la hemos visto, hemos escuchado pitidos y nos hemos sumado Mucha gente lo estaba siguiendo desde sus móviles porque era imposible verle Cuando la he visto bajar del coche, hasta los que estaban allá arriba han empezado a pitar Es que claro, va rápido para que no le piten Pero qué vergüenza, ¿no? Antes se podía acercar, podíamos ver al rey cerca, podíamos tal Pero ahora nos ponen aquí lejos para que no podamos pitar, más o menos, ¿no? Eso parece Sí, ¿no? Dicen que no, pero será seguridad Antes has hecho el grito de la Virgen, ¿nos lo haces a nosotros ahora, porfa? No, no, no quiero decirte la verdad, no puedo coser ¿Por qué? Tío, no te dé vergüenza Antes te lo he hecho, molaba, digo, a ver si lo haces otra vez ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! Ahí, 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 calenta el pecho, tío ¡Hola, Pilar, hola, Pilar! ¡Feliz día, feliz día! ¡Gracias! Vengo desde Jaén, Anduja ¿Has venido desde Jaén? He elegido el mejor día para venir Bueno, mejor día, guapo ¡Pero viva la Virgen del Pilar! ¡Viva, viva! Te conozco yo a ti ¿Me conoce usted a mí? Sí, por las redes sociales Ah, vale, no puede ser de otra manera Y le meten mucho, mucha caña aquí a los socialismos que tenemos aquí ¿Y pitamos a Sánchez? Sí ¡Me cago en todo su puta! ¡Oye! ¡Me cago en tus muertos, Sánchez! ¡Que no, cancha! ¡Que no, Sánchez! ¡Me cago en tu nación!